Los televidentes del canal RCN y Bits de la Casa de los Famosos Colombia fueron testigos. En la noche de este 2 de mayo, de uno de los momentos más románticos y emotivos hasta el momento en el reality, la pérdida de mano de Ignacio Baladán a la segura en medio de la gala en vivo y ante la mirada de sus compañeros. Colombia, Panamá y Latinoamérica quedaron conmovidos y emocionados cuando el chef uruguayo Ignacio Baladán ingresó a la Casa de los Famosos Colombia para pedirle a la segura que fuera su esposa. Un romántico momento en el que el jefe del reality fue cómplice y organizó todo un escenario romántico para hacer más emotivo y especial el momento. Esta pérdida de mano en vivo ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales, asimismo ha generado dudas y preguntas entre los internautas, una de ellas por el brillante anillo que Ignacio Baladán le entregó a la segura. En las escenas que salieron al aire por la pantalla del canal RCN y que los suscriptores de Bipremium pudieron ver el detalle de la emotiva pedida de mano de Ignacio a la segura y su romántica escena, dejaron ver a lo lejos y en ocasiones en primer plano la lujosa argolla que el uruguayo le dio a la influenciadora. Sin embargo, te voy a contar cómo es este llamativo diamante, este anillo de compromiso que Ignacio Baladán eligió para hacerle la propuesta a nivel sentimental más importante de su vida a la segura. El anillo que Ignacio eligió para darle a su futura esposa no fue nada sencillo y mucho menos económico ya que, por lo que se evidenció, este lleva una gran joya preciosa en toda la mitad del gran tamaño, lo que parece ser un diamante súper costoso. ¡Gracias por ver el video!